Fallece Óscar López, productor argentino e impulsor del rock en español. Caifanes y la maldita vecindad fueron algunas bandas que descubrió. Le decimos adiós a uno de los mayores impulsores del rock en español hecho en Latinoamérica, el productor Óscar López de quien aún se desconocen las causas de su muerte. Poco se sabe del productor pues su imagen no era muy alusiva en los reflectores pero se sabe que marcó un antes y un después en la música con bandas como Sodasterio, Enanitos Verdes, La maldita vecindad, Miguel Mateos, Cintia Rodríguez. Fundó el sello discográfico Sazam Records en donde trabajó con grandes músicos como Charlie García, y Nito Mestre. La disquera estuvo detrás de los primeros trabajos de Zeru Giran, agrupación que García tenía con David Lebon, Óscar Moro y Pedro Aznar. Organizó giras de los grandes grupos del rock argentino de los 70, incluido Crucis y el reloj y Popos Blues, también condujo la sala del Centro de Artes y Ciencias de Buenos Aires. Aparte de impulsar bandas, descubrir talento y lanzarlos a los reflectores, fue crítico en la primera y segunda generación del reality La Academia. Apareció en el documental de 2020, Rompan Todo y más proyectos. Personas cercanas a él están tristes y hacen menciones en su memoria a través de sus redes sociales. Algunos de los famosos que han lamentado la muerte del compositor argentino son Kika Edgar, el periodista Gil Barrera, la ex académica Cintia Rodríguez, entre otros más. Queremos expresar nuestro profundo pesar, acompañamos en el sentimiento a todos los suyos. Óscar era sin duda un gran talento de la música. Descanse en paz siempre en nuestra memoria.